vamos a repasar lo que sucedió en el segundo tiempo en esta derrota de Honduras cuatro goles a tres aquí a Honduras jugaba con diez futbolistas este remate de Galván la pelota que pega en el poste otra para Panamá que salió en el segundo tiempo con toda la intención de empatarlo y aquí lo consiguen por parte de Chin Ormechea el capitán. Sí hablábamos del de la situación de de cómo se en el centro el portero puede tomar el balón yo creo que ahí no iba con la posibilidad de de despejar sino de tomar el balón y y al final se equivoca no se la deja ahí servida al central panameño que anota el gol. Otra repetición de esta jugada el centro de Velarde y Chin Ormechea aprovecha. La falla de nuestro guardameta otra para Panamá que tuvo las oportunidades más claras y el portero López que controlaba ese remate. Honduras aparecía con este remate de David Flores que el portero Meléndez controló en el fondo. Sí que fue lo que mejor manejó Honduras ese balón parado aquí es David Flores el que intenta y fue la vía y si tú has pequeños detalles no por esta muy buena jugada de de Joe Benavides pero que Roches no calcula bien ahí su posición sigue corriendo hacia delante lugar de frenar porque el compañero ya tiene balón controlado y lo puede habilitar y se perdió una buena oportunidad en Honduras. Aquí llega el tercer gol de la selección panameña este era el 3 a 2 aquí el remate por parte de Kevin Galván Todos errores ¿no? Sí, todas las circunstancias de los goles de Honduras. Sí, sí, un autogol solo el cuarto panameño que ya lo vamos a ver es un acierto también aunque ahí también Honduras pudo manejarlo de otra manera pero que el balón haya pasado por ese espacio o sea eso eso no puede no puede sostener ningún resultado con estos errores. Joe Benavides con el centro el portero Beléndez que se quedaba con la pelota aquí Honduras perdía y Honduras comenzaba a intentarlo con remates así que controlaba el guardameta canalero todo balón parado y aquí otra para Honduras también bajo el mismo método Albert Ellis con el remate la pelota que se va cerca. Sí, todo balón parado que Honduras lo manejó muy bien ganó siempre o casi siempre Ellis en los rebotes iban atentos y aquí en otro balón de contenido es el origen de esta jugada la calle no puede controlar y Freddy Medina desde atrás remate inapelable no me caerá el empate. Sí, este era el empate no me cabe ninguna duda real y de que Honduras puede mejorar en su juego juego balón parado es un aspecto del juego también que más lo manejó bien aquí el central hondureño pone el balón Ellis que ganó toda la tarde aquí también la calle que controla mal pero que ese mal control le queda servido a Medina para rematar de buena manera. La oportunidad para que Honduras se levante el próximo sábado contra Costa Rica. Es importante también mencionar que Honduras cerrará su participación contra las dos rivales pues de menor nivel al menos en la historia Nicaragua y Belice. Así es y lo siguió manejando muy bien el balón parado. Incluso aquí aquí puede ganar el partido este es un cabezazo que está a tres metros de la portería aquí si si Medina tiene buen juego de cabeza este tuvo que haber aprovechado pero no lo hace porque no cabecea bien no lo hace bien ahí en el rebote le queda servido a Medina ahí está servido pero cabecea mal y en la siguiente acción después hay un ahí está el gol de Santos pero estaba en clara posición adelantada y en la siguiente acción de Panamá logra establecer un contraataque ahí está rápido un ahí hay un rebote por ejemplo ahí hay un rebote que él si el defensor dureño tiene calidad lo pudo haber parado el balón y esquivado pero aquí está el acierto panameño y ahí se define el partido. Sí justo cuando el árbitro mostraba el el tiempo añadido los tres minutos Panamá encuentra este gol Honduras no tuvo reacción pero dejó buenas sensaciones sobre todo cuando tuvo 11 hombres en la cancha el partido cambia después de la expulsión eso cambia el rumbo del partido pero cuando Honduras tuvo 11 hombres en la cancha jugó un buen compromiso de hecho en el primer tiempo fue mejor que Panamá así que tenemos la esperanza de que se pueda conseguir la clasificación en los próximos compromisos clasifican cuatro selecciones de las siete que están compitiendo así que aún ha sido un privilegio compartir con usted esta trámite.